Veo todo lento, todo el mundo está bebiendo Mucho humo también se está prendiendo Y yo ando loco, loco de que llegue Me tiene pendiente de tu red Diablo que chimba, que estés tan rica bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 chimba, va Diablo que chim, 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 chimba Diablo que chimba, que estés tan rica bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Diablo que chim, 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 chimba, va Diablo que chim, 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 chimba Me dejaste la muerte hoy, baby Tú cantas mi viejo con los diablos Mi gente es lo único que le hablo Con ese culo me tienen amarrado Como me chinga cuando nadie te comparo Mi te mueve el cuello y te lamba hasta el ombrio Y después te arranco los panty valentino Te pongo en cuatro y te llenes con el demon Fue plan de Dios cruzar camino Qué chim, chim, chimba Lo estamos aquí celebrando Que tú a ese pendejo Ya no se lo estás dando Porque ese toco es mío ahora Es mío ahora Bebé, yo te la mo' completar, te rompe el cora Y a lo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al party, no fui el único que lo noté Y a lo que chim, 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 chimba, ba Y a lo que chim, 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 chimba Y a lo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al party, no fui el único que lo noté Y a lo que chim, 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 chimba, ba Y a lo que chim, 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 chimba Tú eres la estéril con la que quiero estar Siento que te conozco y de ti no sé nada Verte la disco con solo llegar Le causaste envidia a todas las demás Y la verdad que es un descarga De lejos te vi bailando sola A lo cierto lo mandaste a volar Y conmigo te quisiste quedar Tú y yo Parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ, por favor, no pares Que esto apenas se empieza Mañana las fotos van a ser de prensa este y yo Ya lo que chim, 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 chimba ching, ching, ba, ba, ya lo que ching, 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 ba, rata a muerte. Don Juan, Mambo King, Mambo King, primero Luyan, Maraima Luyan, Hilti Music ahorita ve, Santo Niño, brrr, Maraima Malu, brrr, le he puesto el gato rango ahorita ve, Johnny, Johnny, bebe, medallo, bebe, pa' to' las bebesitas, 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 Manu, my baby, ua, 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 ua.